Es noticia. Fernando Fernández, abogado penalista, director de Monitor de Derechos Humanos y profesor universitario, dijo que es fundamental crear una justicia constitucional, independiente y fuera del poder judicial, que regule el proceso de transición. Que un juez no tenga que esperar que le den órdenes, que un juez no tenga que esperar a que le llegue la partida para comprar papelería o ocuparse de su salario o de qué va a llevar de comida a su casa. Eso es muy importante. Con esas bases podemos aspirar a una reconciliación, una reconciliación del país. También hay que desideologizar y despartidizar el poder judicial y prácticamente todo el Estado. El poder judicial ha sido ideologizado, ha sido muy partidizado y eso es uno de los puntos peores que nos ha ocurrido. Y por último está la desmilitarización y reinstitucionalización de todas las áreas del poder público, empezando por el poder judicial. Aclaró que los escenarios no son sencillos. Dijo que los venezolanos están en un momento de radicalización del régimen que puede llevar al colapso del sistema eléctrico y de sanidad, así como la paralización absoluta de los servicios públicos. Es noticia.